... ¿Les apetece una fabadita asturiana o unas faves con almejas? Nada mejor para todo ello que irnos al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid... ...que es un auténtico templo de la gastronomía asturiana en la capital. Don Ernesto Feito es su propietario. Don Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, estamos ya en marzo. No hace mucho nos hablaba usted de ese fantástico menú de febrero. ¿Con qué nos podemos encontrar como menú estrella en este mes? Pues evidentemente este menú estrella es el mes del cachopo... ...y hemos hecho un menú con el cachopo, evidentemente. Cuéntenos ahí. Lo voy a contar todo. Sí. Empezamos con un bollito relleno de chorizo, que es el bollito preñado nuestro. Un chupito de crema de verduras. Luego tenemos un primer plato para elegir, que es una ensalada de tomate rosado, aguacate, endivias, queso fresco y nueces. O una penca de acelga rellena de jamón ibérico y salsa de verduras. O un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao. Todo eso de primer plato para elegir. Eso de primero. ¿Y qué opciones tenemos para el segundo? Pues para el segundo plato tenemos, evidentemente, el cachopo. No puede faltar el cachopo de ternera. Tenemos un jarrete de cordero lechial asado a baja temperatura. Un lomo de merruza de pincho del Cantábrico a la parrilla con ajitos y panaderas. O unos lomitos de pez limón con salsa verde con langostinos. Y, evidentemente, le puede faltar el postre en Ferreiro. El postre en nuestra tarta de queso horneada con frambuesa y helado artesanal. O un sorbete de limón batido con sidra bruna nature. Y todo esto, lo mejor de todo esto es el precio. Que son 25 euros por persona. Por solo 25 euritos podemos elegir un primero, un segundo y ese postre de este magnífico menú de marzo. Efectivamente. Pero a elegir entre cuatro platazos de primero, cuatro platazos de segundo y esos dos postres que hemos puesto. Fantástico. Pero eso no quita que si yo quiero ir a cabrón una fabadita también puedo ir a Ferreiro, ¿no? Hombre, por supuesto. O esas verdinas con marisco que hacemos en esta temporada, que están excelentes. O ese merruza de sidra que hacemos. O ese pichín de barriga negra que hacemos para dos personas. Braseado al horno con ajitos y panaderas en su propia salsa. Y esos pescados buenos que tenemos en Ferreiro, o esas carnes buenas que tenemos en Ferreiro, evidentemente no dejen de venir en el mes de marzo a probarlas, que están francamente excelentes. Y a un precio muy asequible, de verdad, muy al alcance de todos los bolsillos. Cuéntenos, don Ernesto, ¿de dónde nace la tradición esa de obsequiarnos siempre que vamos a su restaurante? Para empezar a hablar con ese bollito preñado de chorizo asturiano. Bueno, evidentemente el bollito preñado es muy de Asturias. Es el relleno de bollito de pan, relleno de chorizo. En este caso, es nuestro primer brocao que nos encontramos en Ferreiro. Ponemos siempre de aperitivo. Y bueno, pues eso viene de Asturias de toda la vida. El bollo preñado en Asturias es la fiesta del bollo, que es el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro. Siempre ha sido estimado como la fiesta del bollo en Oviedo. Y de ahí viene la tradición, o sea, de toda la vida. Entonces nosotros lo hacemos un poco en miniatura y ahí en Asturias lo hacemos un poquito más grande. Pues ya lo saben, no hay más que acercarse a Ferreiro, que vamos, solo entrar ya casi estamos viendo ese bollito preñado. Don Ernesto, Ferreiro, la ventaja que tiene es que es un restaurante familiar para toda la familia, que acepta a cualquiera a todas horas del día, pero también nos sirve como lugar de convenciones, porque tiene ustedes salones y mesas amplias, ¿no? Tenemos unos salones privados con una mesa imperial para, pues puede ser desde 12 personas hasta 28 personas en mesa imperial. Y tenemos unos salones privados para ello, o sea, que pueden elegir como empresa. Tenemos pantalla grande para que puedan dar sus cosas o algunas cositas elegintes a la carta con familias, como vienen sábados, domingos, festivos, en fin, con toda la familia. Tenemos una carta amplia y elegante para todos los comensales. Vamos, que si nos juntamos unos cuantos nos puede apañar usted un bonito menú, ¿no? Por supuesto que sí. Siempre estamos aquí dispuestos a hacer ello. Pues, don Ernesto Feito, dentro de nada nos tenemos que ver en Ferreiro, ahí en la calle Aviador Zolita número 32, en ese templo de la gastronomía asturiana en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos el apetito, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buenas noches y que siga muy bien. Y nos vemos en Ferreiro. Gracias, don Ernesto, muy buenas noches. Aquí los esperamos. Ahí nos veremos. Gracias, ya lo saben. Gracias, buenas noches. La calle Aviador Zolita número 32 de Madrid, restaurante Ferreiro. Bueno, y estábamos hablando de modificación del sistema electoral. Bueno, debemos decirles que periodistas, profesores, catedráticos, empresarios, politólogos, expolíticos, variadísimos miembros de la sociedad civil, forman parte de la lista de firmantes de un manifiesto que persigue la reforma de nuestro sistema electoral para tener una mayor proporcionalidad que garantice la máxima de una persona a un voto, que otorgue mayor poder al ciudadano, que favorezca la presencia de talento en la política y que elimine la sobrerepresentación territorial. Se trata de una campaña transversal, neutral y políticamente independiente con intención de presentar una iniciativa popular para conseguir cambiar este sistema electoral. Uno de los promotores de esa otra ley electoral, hola, ole, otra ley electoral, ole, es Lorenzo Abadía. Don Lorenzo, cuéntenos, ¿en qué consiste ole? Bueno, lo primero que quiero hacer, Javier, es agradecerte que me permitas explicar en qué consta esta campaña. Yo creo que lo has resumido bastante bien, es decir, va a tener una duración en principio indefinida, es un proyecto que consiste en recoger firmas por todo el país, aunque están muy centralizadas en una página web que se llama Otra Ley Electoral, que a su vez lleva a Change.org, que es este gran portal de recogida de firmas electrónicas, y que no pretende llevar directamente estas firmas al Parlamento como iniciativa legislativa popular, entre otras cosas porque la ley electoral, tal y como nosotros al menos la concebimos, ese cambio exige, como mínimo, sería una ley orgánica, y además probablemente algún pequeño cambio constitucional, lo que implica que no se puede tramitar a través de una ILP. Lo que nosotros pretendemos es, y utilizo un término gramchiano, es conquistar la hegemonía, la hegemonía política y cultural, en el sentido de que podamos llegar, ojalá lo consigamos, a demostrar a las instituciones que la sociedad civil, que una amplia mayoría de la sociedad civil quiere un cambio en la ley electoral, y quiere un cambio en la ley electoral porque está cansada de ver lo que tantas y tantas veces decimos en este programa, en esta tertulia y en otras tantas tertulias, que la clase política es probablemente, de todas las clases, sobre todo los segmentos que hay en la sociedad, pues una de las menos preparadas en términos comparativos con otros sectores en la sociedad. Vamos a por partes, lo vais a presentar el próximo jueves, será el próximo jueves a mediodía, ahí tienen la convocatoria, entre las 12 y las 13 horas, esa iniciativa se presentará en el Ateneo de Madrid, en la calle del Palado número 21, ahí es donde vais a hacer vuestra presentación. Exactamente. Cualquier persona que quiera acudir está invitada, para saber exactamente de qué se va a hablar. Exactamente, ahí hacemos la presentación en donde, como tú dices, puede acudir todo el mundo que quiera y al que también están invitados los medios de comunicación. Sin embargo, está todo bastante bien explicado en la página web que tenéis. Por ejemplo, tienen un vídeo, la verdad es que muy gráfico y muy explicativo, vamos a sacar en nada un pequeño fragmento para explicar, por ejemplo, cuál es uno de los aspectos que quieren ellos combatir. El hecho de que hay partidos políticos que se presentan, obtienen muchísimos votos pero no tienen representación parlamentaria, en cambio otros con menos votos sí la tienen. Lo explican de esta manera. Nuestro sistema tiene 52 urnas, una por provincia, Maceuta y Melilla. En muchas de ellas, solo hay en juego tres o cuatro diputados. Como cada voto se deposita en una de esas 52 urnas, en muchas provincias es necesario un alto porcentaje para obtener un diputado. Si solo hubiera una circunscripción nacional, es decir, si todos los votos se vertieran a una sola urna nacional, un partido con un 10% de los votos obtendría 35 diputados y con un 5% 17 diputados. Con nuestro sistema, un partido con una representación uniforme del 5% en todo el país solo obtiene dos escaños. Esto demuestra que aun estando reconocido el sufragio universal, nuestro sistema no garantiza el valor igual del voto. Si un ciudadano opta por un partido minoritario, tiene muchas probabilidades de que su voto no cuente en la distribución del poder. Eso implica serias consecuencias. Lo explica claro, ¿verdad? Es evidente, Lorenzo, que no valen igual todos los votos. Eso es evidente. Y tampoco los territorios. Es decir, que en teoría, lo que debe garantizar el voto es la igualdad. Lo que hablábamos antes de la igualdad ante la ley. Pues que todos los ciudadanos, el voto de todos los ciudadanos tenga electoralmente hablando, lo que viene a ser lo mismo que decir políticamente hablando, el mismo valor. Eso no ocurre en España, no ocurre en nuestro sistema electoral. Si quieres, sigo avanzando. Sí, porque efectivamente, te has mencionado el tema territorial. No es lo mismo un voto en Madrid que uno en Lérida. No es lo mismo votar en un sitio donde hay mucha gente que tiene que votar, en un sitio donde hay menos, donde hay muchos que elegir o muy pocos. También lo explican con bastante claridad en su vídeo. Con un 1,19% de los votos, obtuvo un diputado. El PNV, con otro idéntico 1,19% de los votos, obtuvo seis diputados. Izquierda Unida, con un 3,77%, obtuvo dos diputados. En las últimas elecciones de abril de 2019, Vox ha obtenido, con un 10,26%, 24 diputados. Y Esquerra Republicana de Cataluña, con un 3,89% de los votos, 15 diputados. El PACMA, con un 1,25% de los votos, obtuvo cero escaños. Y el PNV, con un 1,51%, obtuvo seis escaños. Esto es lo que provoca que pequeños partidos regionalistas, luego tengan tanta influencia en el conjunto del Estado, porque tienen una gran representación en el Congreso de los Diputados. Y es uno de los temas que genera también un gran desequilibrio, que obliga muchas veces a que grandes partidos nacionales tengan que pactar con pequeños partidos regionalistas. Al final, y queda una cuestión clave todavía en todo esto, una o dos, lo que verdaderamente refleja nuestra campaña, o pretende reflejar, es que lo que más determina el poder en un Estado, en una nación, mejor sería decir un Estado, es precisamente la manera en que la clase dirigente es seleccionada. Eso es determinante. Muy bien, ¿qué estudios se pide alguien para ser político? Bueno, para empezar. Pero también la verdad es que sería complicado poderlo exigir, porque habría allí entonces una desigualdad. Pero yo lo que quiero decir, Javier, es lo siguiente. Si tuviéramos que dividir casi aristotélicamente en tres partes muy rápidamente el poder, diríamos dictaduras, democracias y oligarquías, que estarían en el medio. ¿Por qué se dividen así? La dictadura manda uno y no lo elige nadie, y siempre está allí. La oligarquía son unos cuantos quienes manejan el cotarro, con apariencia muchas veces de que hay elecciones, y en la democracia efectivamente mandan los de abajo a través de sus representantes. Entonces, nosotros lo que venimos a decir, y esto es un proyecto o una campaña tremendamente constructiva, es decir, no va contra nadie, no va contra ningún partido político, no va contra ninguna persona. De hecho, dentro del equipo promotor hay ideologías de casi todo tipo, yo diría que menos las extremas. Estamos prácticamente todos socialdemócratas, liberales, conservadores, socialistas, etc. Lo que venimos a entender es que una mejoría, primero, en la igualdad territorial del voto, y por otro lado, que es donde yo quería llegar ahora, Javier, en la manera en que el votante pueda llegar a condicionar a su propio representante, es decir, a otorgarle la libertad para trabajar directamente para su propio electorado, y también teniendo en cuenta el concepto de la nación, el concepto nacional, cambiaría muchísimo las cosas. Lorenzo, un diputado en el Congreso de los Diputados, ¿a quién tiene que rendir explicaciones? ¿Al ciudadano que le ha elegido o al partido que le ha colocado en la vista? Obviamente, tendría, tendría que, fíjate, tendría por deber y tendría por ley, porque acordaos que el artículo 67 prohíbe el mandato imperativo, es decir, habla del mandato representativo, y por lo tanto tendría que someterse al programa electoral, desde el punto de vista moral como mínimo, al programa electoral con el que se ha presentado, y segundo, a su propio concepto del interés nacional. Eso ocurre en el Reino Unido, por ejemplo, donde un diputado de la Cámara de los Comunes tiene que dar explicaciones en su circunscripción a sus electores, que son los que le eligen directamente, no a una lista en la que le ha puesto el partido, lo cual hace que en ocasiones un diputado del Partido Conservador no respete la disciplina de voto de los conservadores en la Cámara de los Comunes, puesto que los intereses de sus electores son otros. Hay muchísimos ejemplos, y lo hemos visto en el Brexit, casi de manera constante, que ha habido unos intercambios, por decirlo así, de apoyos a una facción o a un criterio o a otro, a un posicionamiento político o a otro, tremendo, pero lo mismo ocurre en Estados Unidos y también ha ocurrido en muchas ocasiones en Francia. En España no ocurre nunca. ¿Por qué estamos todo el día hablando de Cayetana Álvarez de Toledo? Porque es que es el único verso suelto, y es verdad. Es la única que se está erigiendo como excepción a la regla, y no tanto porque tenga ideas distintas, que hay muchísimos diputados con ideas distintas a las que marcan sus partidos porque luego lo cuentan, sino porque es la única que se lo cree y que además tiene, por decirlo así, además de la entidad personal, yo diría los recursos, no económicos, sino también los recursos personales para poder decir que es que yo no vivo de esto, mañana me voy a un periódico o lo que sea o lo que fuera. Y además, ojo, también es importante, tiene la gallardía suficiente. Pero estamos hablando de un diputado. ¿Habéis oído algún otro en España alguna vez? En los últimos no sé cuántos años. No hay nunca. Y eso, para mí, para nosotros, tiene una importancia capital. ¿Por qué? Pues que probablemente no tendríamos este gobierno, que considera, porque cada uno podrá tener su criterio, pero las encuestas están diciendo, decían que la mayoría de los españoles, la mayoría de los españoles, no entendía este gobierno. Otra cosa es que sigan votando al Partido Socialista, que me parece perfecto, o incluso a Podemos. Pero la mayoría de los españoles, estoy hablando de encuestas, no cree en esto. De la misma forma que en Cataluña, la mayoría de los catalanes no quiere la independencia. ¿Por qué en un sitio están gobernando siempre los independentistas? ¿Y por qué en España tenemos este gobierno cuando la sociedad, desde el punto de vista de las encuestas, no lo quiere? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el Parlamento, y ahí voy, el Parlamento no refleja los intereses y los anhelos de la sociedad civil. Y a mí, tan importante me parece que las ideologías, es decir, que los partidos minoritarios, los programas, estén proporcionalmente representados en el Parlamento, como que cada una de esas personas, luego, a título personal, a título individual, yo como liberal siempre aludo al individualismo, a la persona, disponga de la libertad necesaria para actuar en consecuencia. Yo creo que un porcentaje, nosotros creemos que un porcentaje enorme de los problemas que España viene arrastrando desde la transición es precisamente el problema de la ley electoral, es decir, el problema de la clase política. No hablo de nadie en concreto, hablo en general. Y por lo tanto pienso que uno de los problemas fundamentales de la transición, que podríamos solventar casi rápidamente a partir de ahora, sería cambiando la ley electoral. Dentro de esos tres, digamos que como colofón a esos tres puntos a los que ya hemos aludido, Javier, llegaría el cuarto, que es el talento. Es necesario introducir talento en la política, en el Parlamento. Yo me canso de decir, que he transitado varios partidos políticos, me canso de decir que desde que me levanto soy empresario, veo cantidad de personas, pero yo diría que casi todos los días, a las que yo admiro y me asombran. Y en las notarías, en los despachos de abogados, en las empresas de todo tipo, constructoras, en los despachos de arquitectos, y siempre veo, y este tío, ¿cómo habrá conseguido esto? Que yo no he sabido. Y este, ¿cómo habrá llegado a hacer estas cosas? Es decir, hay gente verdaderamente brillante, o vas a un médico, te duele la rodilla, te da una explicación fantástica de cómo tienes que hacer una prótesis, y cuáles son las consecuencias. Es decir, o en la propia academia, también te cuentas a gente entre bastante y muy brillante. Siempre hay gente muy brillante en la sociedad civil, al menos en la sociedad civil española. Pero, como cura de, vamos a decir, lo contrario a la cura de humildad, es decir, si te quieres dar al final, si te quieres creer el rey del pollo frito, no tienes más que terminar de trabajar con esa especie de complejo de inferioridad e ir a la sede de un partido político. A partir de entonces, te vienes completamente arriba. Yo encuentro muy poca gente, muy poca gente, y los he transitado, no voy a decir todos, pero he transitado unos cuantos, te encuentras a poquísima gente brillante. ¿Por qué? No lo digo, ni esto no va contra nadie. Pues muy sencillo, porque el sistema electoral que tenemos, al que yo tendría que decir que habría que unir un cambio en la ley de partidos también, para establecer las primarias, que hoy no tienen ningún sentido con esta ley electoral, pero claro que lo tienen. Fijaros en Estados Unidos, por cierto, se van al final a disputar la contienda electoral, ¿quién va a ser presidente del gobierno? Tres personas. El más joven tiene 72 años, el más mayor tiene 78. Bueno, a lo mejor es incluso demasiado. Es otro modelo distinto al nuestro. Pero lo que está clarísimo es que esta gente ya ha demostrado cosas en la vida, ya sabe, ya tiene algo que aportar. ¿Qué puede aportar una persona con 30 años hoy en un Parlamento? Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros de mesa respecto a este debate de la reforma del sistema electoral. Podríamos estar toda la noche debatiendo sobre esto. Por eso os voy a pedir mucha concreción. Vamos a ver si puedo resumir alguna idea concreta. O sea, estando bastante de acuerdo en lo mollar, que algo hay que hacer con la ley electoral, pero me parece que mezcláis una serie de cosas... Queriendo. Queriendo, pero que no tienen relación. Es decir, la preparación de la clase política, con la que no estoy del todo de acuerdo contigo, yo en mi poca trayectoria política que llevo poco me he encontrado a mucha gente brillante, mucha gente, y no todos en mi partido, en todos los partidos, y no todos bien tratados por sus partidos, porque muchas veces el talento no es tratado bien dentro de los partidos, por muchos motivos, pero me he encontrado a mucha gente brillante y es verdad que la sociedad actual, sobre todo la comunicativa, no ayuda a que la gente brillante, a esos empresarios a los que te referías, se animen a dar un paso a la política. Y catedráticos, y médicos, y sindicalistas... Porque lo hemos visto en muy pocos ejemplos, aquí te desvirtúan personal y profesionalmente en dos minutos, con dos titulares mal sacados de noticias, incluso muchas veces falsas. Entonces, el que tiene talento, el que está dedicado al mundo catedrático, un gran empresario, pues aunque le puede apetecer ayudar a su país, defendiendo las ideas que tenga, pues muchas veces no da ese paso, porque la clase política, los medios de comunicación, principalmente de izquierdas, han ayudado mucho a desvirtualizarla para ayudar a que las... Pero si se los dio Mariano Rajoy. Y Soraya. Podemos entrar en el debate de los medios de comunicación, de la sexta y todo esto. Pero está claro que ahora mismo la sociedad no ayuda a que el talento entre. Pero, por un lado, hablas de la preparación y, por otro, de la ley electoral. Y aunque lo mezclas, sé que con intención, a mí me parece que son dos cosas distintas. La ley electoral lo que decide es cómo tiene que representarse el voto de los ciudadanos en las distintas cámaras. Por cierto, solo me hablamos de la Cámara del Congreso de los Diputados, porque funciona de otra forma el Senado y las comunidades autónomas creo que se acercan más a lo que buscáis con esta propuesta y los ayuntamientos también se acercan más. Pero fijaros que no se habla ya del bipartidismo, que antes era el mayor de todos los males de este país y ahora parece que empieza a darse cuenta la gente que ese no era el problema. Déjame hacerte un inciso. Los que venimos defendiendo esto desde hace muchísimos años nunca hemos dicho que el problema era el bipartidismo, sino la partidocracia. Y la partidocracia puede estar compuesta y estar perfectamente organizada y con carta de naturaleza real en un bipartidismo o en un multipartidismo como el que tenemos en este momento. ¿Cuál es la diferencia del no nos representan, etcétera, etcétera, que el 15M acusaba o denunciaba de Mariano Rajoy y Rubalcaba en ese momento con el partido de Pablo Iglesias que acaba de hacer así a sus propios estatutos? Pero así es un ejemplo. Ninguno. Es decir, si alguien representa precisamente lo que una ley electoral basada en la libertad y en el poder del ciudadano, no en la democracia directa, en el poder del ciudadano a través de la verdadera representación, es Pablo Iglesias. Por lo tanto, esto no va contra la izquierda ni va contra la derecha. No, no, no. Si yo estoy convencido de que en momentos determinados los diputados de derechas, los conservadores, los liberales, etcétera, tendrían que apoyar políticas de izquierdas o políticas de un gobierno de izquierdas y viceversa, cosa que aquí no pasa jamás porque la disciplina de voto es tan férrea, es tan aplastante. Ayer en el pleno en la Asamblea de Madrid, Vox votó con Podemos con Madrid, Ciudadanos votó con el PSOE con Madrid, incluso nosotros votamos... No, me estás entendiendo. Fíjate que ya no digo que no me explico, digo que no me entiendes. Porque te estoy diciendo muy claro que la partidocracia es el poder de las cúpulas de cada partido político. Si me hubieses dicho que hubo ayer dos díscolos en relación con la disciplina que marca Rocío Monasterio en Vox, te diría muy bien, despídete de ellos porque no volverán. Pero, de acuerdo, puede ocurrir, pero ocurrirá una vez. ¿Por qué? Y allí uno, lo otro. Si fueran de verdad la clase política y por supuesto que ahí no hay... Ya hemos hablado de Cayetana Álvarez de Toledo, pero podríamos poner más excepciones, claro que sí. Pero si de verdad fueran personas, al final, con una gran entidad y con muchos recursos, no económicos, sino recursos profesionales, ¿tendrían mucho menos miedo a levantar la mano y a mostrarse díscolos con su... Bueno, vamos a abrir un poco el tema. A ver, Lucio, Andrés, Venga, Lucio. Bueno, con todo, darle la enhorabuena a Lorenzo. Por esta iniciativa. No solo por este maravilloso proyecto, sino por la brillante exposición que nos ha brindado a todos. Por tanto, enhorabuena. Yo creo que es el mayor déficit, la mayor carencia de nuestro régimen, del régimen de 78, junto con el Estado de las Autonomías, es precisamente la ley electoral. Porque ha permitido que un proyecto de democracia que tenía España se convirtiera en lo que actualmente tenemos. Es que es una auténtica partidocracia, como dice Lorenzo, y una pseudo-democracia. El problema que le veo a este proyecto maravilloso es que ahora mismo el otro proyecto, que es el de la izquierda, el del PSOE y el de Podemos, precisamente se basa en mantener esta ley electoral. Puesto que la base de este gobierno de coalición independentista, este Frente Popular independentista que quiere destruir España y quiere, evidentemente, acabar o eliminar nuestra pseudo-democracia y también la Constitución, por supuesto, y nuestra monarquía. Pero el Partido Popular jamás quiso cambiar la ley. Sí, tampoco la quiere cambiar. Perdóname el inciso. Yo creo que... En el 2015 lo propusimos. Si tuviéramos que hablar de culpables, por decirlo así, que a mí no me gusta porque esto no va contra nada y esto simplemente lo que pretende, esta campaña, lo que pretende es recoger muchas firmas de la sociedad civil, de la ciudadanía, para acabar diciendo, pongamos por caso, es que hay 5 millones de personas que están diciendo que esto tiene que cambiar, que esto... Por eso te digo, Lorenzo, que la base precisamente de este gobierno que tenemos actualmente es esta malévola ley electoral. En esta malévola, por virtud de esta ley electoral, se ha podido conformar este Frente Popular independentista. Por tanto, este proyecto que presenta Lorenzo, pues, tiene toda su razón de ser. Lo que ocurre es que el proyecto de Sánchez y de Podemos precisamente es el contrario. Por tanto, con mayor motivo para apoyar tu proyecto, Lorenzo. Andrés, ¿qué te parece? Yo, en primer lugar, querría aplaudirlo y mi Irma, allá del mero aplauso, porque son estas iniciativas las que rompen la polarización y el rifirrafe político-mediático y nos hacen pensar. Porque pensar no es repetir eslóganes ni gritar más alto que el otro, sino que es tentar la imaginación y muchas veces los problemas democráticos son problemas de imaginación, de imaginar que haya horizontes mejores. Después de hacerte la pelota te quiero hacer alguna pregunta. No, pero lo digo en serio. Había un liberal que se llamaba Vilfredo Pareto, se habla mucho de Hayek y Hayek no es que lo aprendiera todo de Pareto, pero mucho de lo de Hayek estaba ya un siglo antes en Pareto. Bueno, liberal hasta cierto punto. Hombre, Pareto era un gran liberal, lo que pasa es que era un liberal que claro, con la llegada de Mussolini pues tuvo un par de años de senador, pero ideológicamente él haya el equilibrio social. Habla del poder de las élites, sí, sí. Exacto, a eso voy. Para él no se podía alcanzar la democracia porque vivíamos y viviríamos siempre bajo oligarquía. Para él el revolucionario es un oligarca disfrazado y la historia es un cementerio de oligarquía. Y él tenía un coetáneo que se llamaba Robert Mitchell que también se sonará. De la ley de hierro. El de la ley de hierro que dice que hasta en una comunidad de vecinos cuando se haga un poquito grande ya va a haber un líder de la comunidad de vecinos profesionalizado y asalariado que va a pugnar por ser dentro de cuatro años el próximo presidente. La ley de hierro de las oligarquías 1911. 1911 que hizo que Mitchell que era un socialista prácticamente utópico acabara en las filas de Mussolini porque le estalla estudiando el partido socialista socialdemócrata alemán. Exactamente. Es al que se refiere en ese libro. Exactamente. Entonces claro esto en cierto modo pasa en todas las democracias que son sucesiones de oligarquías que bueno a las que más o menos votamos nos quedamos contentos porque ha ganado nuestro partido. Pero es verdad que se puede se puede intentar hackear el asunto pero luego también nos damos cuenta en los datos que cuando ha habido partidos que podían haber roto esa cadena no la han querido hacer en 2015 Iglesias era Pablo Iglesias pero podía haber permitido un gobierno PSOE Ciudadanos derrocando a su peor enemigo a su peor enemigo que era Rajoy y no quiso hacerlo y no quiso hacerlo porque consideró que podía sobrepasar al partido socialista pero es que Albert Rivera en el 2019 tampoco quiso hacerlo la ley de Mitchell se manifiesta y yo no sé si un cambio institucional por muy bien ingenioso imaginativo que sea va a poder Te pongo déjame que te responda rápidamente con permiso de Javier a esa cuestión con diputados libres se habría producido ¿por qué? porque como mínimo la mitad de los de Rivera de no saber que dependía su futuro su estómago el cole de sus nenes etcétera etcétera del dedo divino de Albert Rivera en este caso como representante de la cúpula de un partido político habrían apoyado habrían apoyado el gobierno de Sánchez pero no se atrevieron ¿por qué? y todas las críticas todo lo que viene después es consecuencia de que alguien se obceca y dice no, no yo tengo mucha más ambición personal no para mi país personal y yo creo que puedo superar al Partido Popular y por lo tanto sacrifico lo que haga falta mi partido incluido como se ha visto para intentar conseguirlo si hubiera habido libertad dentro de Ciudadanos en ese parlamento le habrían echado el pie y el alto muchísimo antes y probablemente se habría producido pero es que también se habría producido a mi modo de ver lo que acabo de decir ahora cuando decimos cuando comentaba que habría habido unos cuantos socialistas en este momento que habrían dicho no, no, no a mi esto me parece una barbaridad porque o sea hay en el Partido Socialista gente que piensa así como hemos visto representantes pues como Guerra Felipe González Bono etcétera etcétera o sea esos no tienen ya un solo seguidor en el parlamento eso no es verdad claro que lo tienen pero tienen que al final amoldarse a la disciplina de partido por eso es tan nefasta la disciplina de partido yo te niego déjame dos preguntas Sergio como no me la vas a negar no te voy a poner un simil Sergio Ramos por él estaría todo el rato jugando delantero centro con Benzema para meter goles pero juega en equipo te hablo de política te lo bajo a la política eso de que no hay libertad si la hay lo que pasa es que tú estás jugando en un equipo restringida ¿verdad? no estás jugando en un equipo con un programa de un equipo que aceptas y que funcionas y a no ser que toque tus valores más importantes tú no vas a estar todo el rato en contra de tu equipo porque tienes ¿por qué todo el rato? ¿quién dice todo el rato? porque hay gente que sí lo ha estado ¿pero quién dice todo el rato? hay gente de mi partido en la Comunidad de Madrid que ha votado normativas legislaciones que iban mucho con el tema de valores y los han votado distintos a los que ha votado el partido y lo ha habido en el Partido Socialista los que han acabado en el otro partido que no que te estoy hablando de gente que todavía está de diputado conmigo tú sabes que es como te estoy diciendo y por eso estamos poniendo el ejemplo de otros países yo me niego a que me digas que no tengo libertad porque creo que tengo libertad pero es que claro y yo entiendo perfectamente dos cosas primero que lo entiendas y segundo que aunque no lo entiendas digas lo contrario de lo que entiendes es lógico por lo tanto no te voy a discutir nada casi casi mi tesis no serviría si tú me dieras la razón por lo tanto casi no tengo te tengo que agradecer que no me la des porque confirma lo que digo rápidamente dos preguntillas más una la primera parte es esa clase política democratizarla pero luego es que hay otra parte que es una clase empresarial que no es toda por supuesto que es poco meritocrática hereditaria fusionada con el Estado a través de una serie de redes de altos funcionarios como claro yo te quiero preguntar esto de manera extra pero como podemos meterle mano a ese problema de separación de poderes y te formulo la segunda pregunta ya tú pero te refieres al alto funcionariado o al poder judicial hay una clase política fosilizada que se protege a sí misma y la mayor expresión habría sido el bipartidismo no resumo tu argumentación pero bueno la intento exponer de una forma y luego hay una clase empresarial que está muy presente en los contratos públicos en las relaciones con los ministerios atravesada y conectada por altos funcionarios eso también es una amenaza a la separación de poderes en tu opinión y luego una cosa más y es que es una pregunta muy concreta hablamos de captación de talento ¿cuáles serían los incentivos para que esos talentos abandonaran o renunciaran a un cierto coste de oportunidad o cómo eliminar ese coste de oportunidad? Muy bien empiezo por la última porque me parece quizás la más interesante la libertad es decir la libertad política pasiva y activa el sufragio en plena libertad activo y pasivo es decir que el ciudadano tuviera plena libertad para votar y sobre todo el ciudadano tuviera plena libertad para presentarse con y ahí voy más hacia tu tesis o tu postura en igualdad en igualdad en este caso de oportunidades eso se puede producir se puede producir con circunscripciones más pequeñas o con listas abiertas o fíjate o fijaros que no estamos todavía proponiendo un modelo yo tengo después de estudiar todo lo que hemos estudiado yo tengo un modelo que considero óptimo que creo que además no saldría a través de de un gran consenso creo que no saldría ese por lo que yo veo sociológicamente pero lo que estamos intentando simplemente es de acuerdo a cuatro principios básicos cuatro principios fundamentales que creo que son imprescindibles quizá el cuarto el del talento es la consecuencia de los otros tres dejémoslo en los otros tres cuatro principios irrenunciables para conseguir un sistema electoral verdaderamente libre y de acorde a los tiempos que corren que supondría que no es solamente por orgullo vamos a decir por orgullo propio por orgullo democrático no 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 que eso nos llevaría a mayores niveles de prosperidad estoy absolutamente convencido ¿por qué? porque tendríamos gente más libre y más capaz y al final pues ocurre como las empresas ¿cuántas veces se ha dicho que una buena idea llevada a cabo por un equipo mediocre está abocada al fracaso y una idea mediocre llevada a cabo por un equipo brillante acaba triunfando? bueno ¿por qué lo debemos de aplicar en todos los ámbitos en la vida y no en la política que es lo más importante que nos sucede? Ole otra ley electoral es la iniciativa que como saben el próximo jueves se presenta ya lo saben en el Ateneo de Madrid será a mediodía entre las 12 y la 1 ahí tienen esa convocatoria otra ley electoral en el Ateneo de Madrid en la calle del Prado número 21 una iniciativa para cambiar el sistema electoral que tenemos en España uno de cuyos principales promotores nos acompaña esta noche Lorenzo Abadía que sea todo un éxito la presentación gracias Javier por todo hacemos una pequeña pausa y volvemos para preguntarnos es ¿qué pasa en este país? ¿se castilla más a los delitos dinerarios que los que atentan contra la vida y la integridad de las personas? pausa y les contamos por qué nos preguntamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo con la medicina Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 914-460000 o en su página web, parafarmaciamundonatural.es. Y vamos a hablarles de los actores protagonistas del Cuéntame cómo pasó. Resulta que la Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delito fiscal. Estos actores del Cuéntame tendrán que enfrentarse a juicio por el caso Numaria, por siete delitos ella y seis él contra la Hacienda Pública, por ocultar operaciones económicas. Veremos cuál es el veredicto final y, por supuesto, si alguien ha cometido un delito, pues somos los primeros en exigir que pague por ello. Pero nos hacemos una reflexión, nos preguntamos, ¿qué es peor, robar o matar? Sí, ya sabemos que las dos cosas están mal, son delitos, pero ¿por qué da la impresión de que en España se castigan más los delitos monetarios que los que afectan a la vida o a la integridad de las personas? Por ejemplo, a Rodrigo Lanza, por matar a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera española, le condenaron a cinco años, mucho menos de lo que pide la Fiscalía para los actores de Cuéntame. Osantipotros, el sanguinario terrorista de ETA, fue condenado a 30 años de cárcel por 33 asesinatos. Le salió a 11 meses por cada una de las muertes. ¿Es justo? ¿Debería ser de otra manera? ¿Ustedes qué opinan? Lucio, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo, si me permites, Javier, voy a dar mi opinión para decir en lo que se ha convertido la agencia tributaria en los últimos años. Y es una especie de policía fiscal, es un instrumento que sirve para mantener a unas redes clientelares de los partidos políticos, del gobierno de turno, y ya no me voy a centrar en este gobierno, en el anterior, en todos, pero increchendo en los últimos años, esta policía fiscal, esta intromisión, digamos, ya no en la vida personal, sino en la vida patrimonial, incluso en la personal, y sobre todo es un instrumento politizado. Es decir, recordemos que se ha permitido a Puyol, pues, vamos, prácticamente lo que ha hecho la agencia tributaria es permitir que prescriba el delito fiscal de Puyol. ¿Por qué? Pues porque conviene a este gobierno, puesto que sería, o presuntamente, supuestamente, una solicitud del independentismo, es decir, de los partidos políticos independentistas con los que ha pactado este gobierno, en concreto con los catalanes. Y, por el contrario, a Xavi y Alonso, pues, lo utilizaron, que supongo que será como a estos actores, que yo no digo que no hayan defraudado, pero que se utilizan como cabezas de turco para, pues, ponerlos como una especie de ejemplo para los demás. Pero, repito, la agencia tributaria ahora mismo es un instrumento que sirve para robarle a las pymes, a los autónomos, a la clase media, y ese dinero, porque se roba, y ese dinero sirve para mantener unas clases improductivas, unas redes clientelares que sirven para mantenerse en el poder. Y, sobre todo, quería decir también, España es el único país en el que los inspectores de Hacienda, pues, tienen derecho a un bonus. Esto sería anticonstitucional e ilegal, puesto que un funcionario público no puede cobrar un bonus en función de una productividad supuestamente relacionada con, pues, conseguir, pues, que algún, pues, lo que han conseguido con estos señores, pues, descubrir un delito fiscal o algo parecido. No tienen por qué cobrar bonus, porque esto se deriva en ilegalidades. Y, por otra parte, lo que está haciendo la agencia tributaria es cometer ilegalidades, basándose en que es más caro, supuestamente es más caro, pleitear con Hacienda que pagar lo que te piden. Pero, Xavi Alonso, por ejemplo, demostró que hay que luchar contra los delincuentes, que son los inspectores de Hacienda, a lo que se han convertido los inspectores de Hacienda ahora mismo, e intentar, pues, ganar los procesos judiciales, porque muchos españoles ya los están ganando. Y, sobre todo, demandar, si hace falta, a un inspector de Hacienda. Porque esta es la única solución para acabar con estos delincuentes, supongo que habrá funcionarios que no lo son, pero que en los que se han convertido la mayoría de los inspectores de Hacienda en España, por orden y gracia del Gobierno, claro. Bueno, no era el tema que planteábamos exactamente, pero evidentemente es digno de estudio. José Antonio. A mí me parece bien, Lucio Calle, inspectores de Hacienda, que hagan su trabajo y que aquí todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Y, con respecto a tu pregunta, Javier, o sea, me parece súper injusto. Me parece súper injusto. Lo más valioso que tiene el ser humano es la vida. Cuando alguien quita lo más valioso a un ser humano, debe tener la máxima pena que exista. Por lo tanto, no puede valer lo mismo matar que robar nunca. Quien mata debe estar en la cárcel y nosotros defendemos mucho lo del tema de la presión permanente revisable para esos casos de especial virulencia. Y con el que roba, tenemos a Inmanol y a Anaduato, se me pasa por la cabeza el caso de también Isabel Pantoja, de toda la gente de la corrupción, mucha de mi partido, pues tendrán que tener su pena de cárcel, pero sobre todo lo que tienen que tener es que devuelvan al erario público lo robado. ¿Qué es lo que creo que la sociedad española tenemos ahí como que no está sucediendo? Hay muchos casos de corrupción que... En los casos tengo entendido que tanto Inmanol Arias como Anaduato sí han devuelto una cantidad defraudada, ya se les fue reclamada y supongo que entrarán en la posibilidad de devolver más para ir rebajando penas, pero en los casos de corrupción política es casi imposible recuperar un duro de lo que se llevan. Lo que pasa, Javier, es que yo creo que como es Cimente, Anaduato y su... ¿Y Emanol Arias? Emanol Arias se han metido tanto en el papel de la era del cuéntame del franquismo que han tenido una conducta fiscal ignorando el IRPF y... En aquella época no se pagaban impuestos con Franco. No es que no se pagaran, sí se pagaban, pero a lo mejor se han... No te sirve para argumentar contra el franquismo, lo has intentado, ¿eh? A lo mejor se han metido mucho en el papel. No, no creo que vaya por ahí. No va por ahí la cosa. Y además insisto, y el tema grave es que en temas de corrupción no se devuelve el dinero, que eso sí que es grave. Por ejemplo, los 800 millones de euros que han robado los seres de Andalucía, ¿dónde están? Eso que había dinero pasar una vaca y que había billetes de 500 en un armario, todo eso no se recupera, ¿no? Por eso para mí hay una cuestión fundamental, que es una vez ya, vamos a decir, identificado el bien jurídico lesionado, que es como se llama en derecho lo que hace el delito, comprobar su reversibilidad. Para mí esa es la clave. Es decir, si se puede revertir de alguna forma la lesión de ese derecho, tiene que tener un tratamiento jurídico distinto que si es irreversible. Y si algo hasta ahora es completamente irreversible, como tú bien decías, es la vida. Por lo tanto, no puede haber mayor delito, pero además desde el punto de vista de que no puede compararse siquiera ningún otro delito al asesinato, a quitarle la vida a alguien. Bueno, podría haber uno de generar lesiones de tal punto que ya ni siquiera merezca la pena vivir, pero estaríamos en un nivel, si son irreversibles, en un nivel parecido. Sí, pero habría una escala de valores en todo caso, en el que el peor sería la muerte, después esas lesiones graves, todo el grado de agresiones. Sin duda, y la cuestión crematística, es decir, la cuestión económica, primero, puede llegar a ser reversible, o podría llegar a ser reversible si se devuelve el dinero, lo cual no quiere decir que no tenga que haber un delito, porque esto es como los insultos o como lo que sea, cuando se atenta contra el bien público, aunque haya perdón por las partes, el fiscal que defiende la ley, pues puede actuar de oficio. Y yo creo que eso también tiene que estar allí, no por el hecho de que si te pillan, lo devuelves, ya está, si hay un delito previo, pues hay un delito. Tiene que ir a la cárcel, pero que sea una cosa ajustada. Pero claro, yo creo que es que tiene que ser proporcional, y yo veo, yo contemplo, y estoy de acuerdo contigo, me parece muy bien que lo hayas traído al programa de la tertulia, porque es que no hay proporcionalidad, porque al final, en relación con el fraude fiscal, en relación con la corrupción, etc., un país puede salir de allí, y por lo tanto tiene que tener una pena, pero tiene que ser una pena relacionada con el daño social, público, causado. A quien le quitas la vida, le has quitado absolutamente todo, de manera irreversible, no hay marcha atrás. Y eso, a mi modo de ver, tendría que estar franca, o severísimamente penado. Iba a decir exactamente lo mismo, que hay muchos países, yo creo que mides también el nivel de la democracia de un país, hay muchos países, no me quiero referir a ninguno en concreto, para no, pero donde la vida está muy poco valorada, la vida vale muy poco, y eso pone en debilidad la democracia y la convivencia en ese país. Entonces, no podemos equiparar un delito donde se quita la vida a cualquier otro. Un delito monetario, pues tendrá que tener su cárcel, pero tiene que tener una reversión monetaria. Decías antes, claro, si es que si se han gastado dinero en mariscadas, pues luego, ¿cómo van a devolver esas mariscadas? Bueno, pero lo que no puede pasar es que esos señores cumplan las penas, salgan a la calle y tengan unos privilegios económicos. Pues igual que a cualquiera de nosotros, nos obliga a Hacienda, si usted no ha pagado tanto de Hacienda, no, es que no tengo dinero, me lo he gastado, búsquese la vida, sáquela del blog, y nos obligan a pedir un crédito para devolverlo, o a lo que sea, pues usted se ha robado dinero, se lo ha dado comido en mariscadas, pues ya está usted encontrando la manera de satisfacer esa deuda. Efectivamente. Venda su casa, pues como a cual nos hace a cualquier currito una deuda que nos persigue, ¿no? Efectivamente. Tenemos que abonarla, tenemos que pagarla. Si alguien ha robado por el dinero, lo primero, y luego a la cárcel por haberlo robado. Y efectivamente que sea una cosa ajustada a lo que corresponda, ¿no? Pues yo creo que existe en la sociedad española un complejo de que no está ocurriendo eso, ¿no? De que hay gente que la penan, que sale y que parece que sigue viviendo como un barajá. Y además es que uno de los principios básicos, principios generales del derecho penal es la proporcionalidad de la pena. Y yo veo que no hay proporcionalidad, porque el daño, el bien jurídico, es tan diferente de levantar dinero al erario público, por mal que esté, a quitarle la vida, es decir, a sacarle de la existencia a un individuo que o nos vamos, que yo no digo ni que sí ni que no en este momento, pero o nos vamos a la pena prisión permanente revisable para prácticamente cualquier... que yo creo que debería estar cerca, con los atenuantes que pudiera haber por muchas circunstancias, o tendríamos que ir a penas económicas, económicas y de otro tipo también, ¿eh? Es como, yo que sé, que si te insultan, vamos a ver, pues, si la persona posteriormente reconoce que no eres lo que has dicho, etcétera, etcétera, yo no digo que no tenga que haber un castigo por haberlo, y además, más en los medios ahora, en Internet, etcétera, etcétera, en la sociedad de la información, pero, obviamente, eso es reversible, es perfectamente reversible, por lo tanto, es que es una de las máximas del derecho penal, y yo creo que no se está aplicando con rigor en España. Pues ahora que estamos abordando la reforma del Código Penal, sería el momento idóneo, ¿no?, para plantearse la ecuanimidad de las condenas. Es que, claro, estamos abordando la reforma del Código Penal con un partido que está en la vicepresidencia del Gobierno, que dice que, por ejemplo, entrar en una casa, ocuparla, pues hay que hacerlo, porque el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad, entonces, mal vamos para reformar por consenso un Código Penal con partidos que están en los extremos, porque el Partido Socialista, con el que se ha hecho mucha legislación en este país durante los 40 años de democracia, se está rinconando hacia Podemos y está entrando en callejones sin salidas que nos van a impedir hacer un Código Penal más justo, que es de lo que se trata. Cuando, además, es mentira, o sea, lo que dicen, porque desde el punto de vista jurídico está igualmente equiparado, los dos son valores garantizados constitucionalmente y desde el punto de vista moral, al menos para una parte muy importante de la sociedad, la propiedad forma parte de la libertad. De ahí que seamos anticomunistas. ¿Alguna aportación más al respecto? No, después de tu alegato contra la Agencia Tributaria nos has dejado a todos impresionados. No, no contra la Agencia Tributaria, sino contra esta Agencia Tributaria, que empezó precisamente con Montoro, aunque ya venía también en esa dirección en los gobiernos anteriores, pero con Montoro empezó... La verdad es que Montoro incluso se permitía el lujo de amenazar. Exactamente. Que yo vengo de los periodistas que se metan conmigo a ver si les inspeccionó. Y les inspeccionó. Exactamente. Y me gustaría reiterarlo, es que hay una politización total en Hacienda ahora mismo y cuando no conviene, por ejemplo, cuando se trata de los delitos cometidos por Puyol, pues se deja que prescriba el delito. Cuando sí conviene, pues se pone como ejemplo a la sociedad, independientemente de que en este caso hayan cometido delito o no. Que yo no voy a entrar ahí, evidentemente. Y esto es una realidad y la Agencia Tributaria ahora mismo es un organismo delictivo, prácticamente delictivo, en muchísimos casos. Bueno, la verdad es que muchos juristas dicen que efectivamente la aplicación de la ley tributaria se somete a unas consideraciones en la agencia que son más que discutibles. Y efectivamente habéis mencionado el caso de un futbolista que decidió ir hasta el final y demostró que no tenía razón la agencia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que ha sido muy interesante el debate de hoy. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Andrés Villena, gracias un día más por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. José Antonio Sánchez, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Javier. Y Lorenzo Abadía, habrá que verte el próximo jueves en el Ateneo, presentando tu ole. Gracias por la oportunidad de presentarlo, Javier. Otra ley electoral. Buena iniciativa. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos ahora con la película Esta Noche, Yo, Viernes, protagonizada por Peter O'Toole y basada en la historia de Robinson Crusoe. Es Peter O'Toole quien encarna a este personaje que después de estar ahí solo en esa isla desierta, pone fin a su soledad con la aparición de un indígena que consigue escapar de una matanza tribal y al que bautizará como Viernes. La historia está narrada por el propio Viernes y nos viene a contar las diferencias culturales entre uno y otro, su manera de convivir y el modo en que tienen que adaptarse el uno al otro. Que disfruten de esa película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros los esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.